los organizadores deberían tener probablemente la facultad de hacer eso pues no estoy pudiendo, ¿hay alguien que pueda compartir pantalla? déjame yo intento compartir mi presentación a ver si quizá es un problema que tengamos todos bueno, sí a mí sí me está dejando compartir pantalla al parecer ahí está viendo mi pantalla estamos viendo tu pantalla sí, entonces quizá lo que debas hacer según estoy viendo aquí en Zoom es que quizá debería dejar de compartir usted dale click en la mitad en el botoncito verde, pero en toda la mitad no donde está la opción como de una flechita voy a tratar de compartir ustedes me dicen si está viendo ¿sí? ¿sí? sí, te estamos viendo es la revista del Departamento de Economía de la Universidad de Chile su primer número salió en junio de 1973 por lo que lleva 47 años ininterrumpidos de publicación aunque partió como una revista especializada en la publicación de trabajos empíricos de la economía chilena se ha convertido en una revista que pretende difundir trabajos teóricos y empíricos en la frontera del conocimiento de la disciplina siendo ahora una revista verdaderamente internacional recibimos anualmente cerca de 200 trabajos a consideración desde todas partes del mundo mediante nuestra plataforma digital en ScholarOne y hacemos lo posible por entregar una primera respuesta en un plazo no superior a 45 días fuimos pioneros en digitalizar todos los archivos publicados desde el año 1973 estando disponibles con acceso liberado en nuestra página web también están disponibles en distintas plataformas como por ejemplo Cielo EBSCO REPEC o Scopus por otro lado Estudios de Economía fue la primera y es la única revista chilena en economía que se encuentra en Web of Science Estamos muy orgullosos de lo conseguido hasta ahora invitamos a todos los interesados en diseminar su investigación a considerarnos Y eso es Muy bien muchas gracias Muchas gracias entonces Si es que alguien tiene una pregunta yo estoy encantado en quedarme unos minutos más si no corro al otro lugar donde tengo que estar para presentar algo de nuestra maestría Creo que no hay Vamos a sugerir de todas maneras para las demás presentaciones hacer las preguntas por el chat porque no nos va a dar tiempo si no mientras se hacen las otras presentaciones Excelente Muchas gracias entonces Ok Hasta luego Ahora pasaríamos entonces a la revista de análisis económico de la Universidad Alberto Hurtado Chile Por favor Perdón No era No era la revista latinoamericana de desarrollo económico Ah es verdad La fea primero Sí Exactamente Mil disculpas No ningún problema Le paso entonces Quisiera presentarles Compartir Un PowerPoint No sé si pueden ver Sí Sí Voy a poner En presentación No estoy podiendo ver Acá Cómo hago para Poner en Nota completa No estoy podiendo hacerlo Pero no importa Entonces seguiremos Latin American Journal of Economic Development LAHEAD Por su nombre en inglés También conocida como la revista latinoamericana de desarrollo económico Es una revista que fue lanzada por primera vez en septiembre de 2003 Por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana de San Pablo Y esto fue lanzado por un grupo de expertos, de economistas Muy comprometidos con la difusión de la investigación y de la información relevante Que apoyen las políticas públicas y el sector académico sobre temas de desarrollo Esta revista desde entonces fue publicada de manera rigorosa dos veces al año Por lo tanto está dirigida a los estudios sobre la realidad económica y social de Bolivia Pero también de América Latina Y la idea es poder contribuir a este debate Tanto en la sociedad civil como también del conocimiento de la academia hacia las políticas públicas La revista tiene una periodicidad semestral Es publicada en mayo y noviembre de cada año Los trabajos que se publican deben ser originales Con alto rigor académico, científico Y dentro de las temáticas que cubre la revista Las líneas de investigación de la revista son los temas de desarrollo económico y social Por supuesto incluyen los temas de justicia social Desigualdades y pobreza Macro y microeconomía Políticas públicas e institucionalidad Los temas de análisis ambiental Desarrollo sostenible Energías Seguridad y soberanía alimentaria Relaciones internacionales y comercio Historia y pensamiento económico Cohesión social y crecimiento inclusivo Economía de la innovación Emprendedurismo y microfinanciamiento inclusivo Las convocatorias para artículos académicos se abren en marzo Y en julio de cada año En marzo para los artículos del segundo semestre Y en julio para los artículos del primer semestre del siguiente año El correo electrónico para enviar los manuscritos es revista.lajet.ucb.edu.bo La revista La Red tiene por supuesto arbitraje por pares bajo la modalidad doble ciego Y tenemos dos momentos, dos procesos Primero cada artículo pasa por un arbitraje interno Una preselección de los artículos que sirvan al arbitraje externo El arbitraje externo está, tenemos el soporte, el apoyo de la Academia Boliviana de Ciencias Económicas y de la CEBOL Que es la Sociedad de Economistas Bolivianos Entonces esas son las dos instancias que apoyan la gestión externa Y la revista está indexada a todas estas plataformas A Cielo, A Ideas, A Latinx Está en proceso de evaluación por Redalic También ya estamos empezando el proceso para postular a Scopus Y también hemos incluido, estamos incluidos en Google Scholar Bien, con eso la revista cuenta ya en su proceso de publicación con 33 números Y 212 artículos En la media de, publicamos 6 a 7 artículos por revista Y el sitio web de la revista es este Que estamos también este año inaugurando su plataforma propia independiente Entonces les invito a visitar todas las políticas editoriales Todas las orientaciones para la presentación de artículos están disponibles en nuestro sitio web Muchas gracias Por supuesto, si tiene alguna consulta, encantada de responder Como pueden ver acá también, solo para concluir Los idiomas de la revista pueden ser tanto artículos en español como en inglés Creo que no hay preguntas por el momento Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente presentación Ahora tengo dudas sobre el orden No sé si sería posible la revista Economía de la LACEA Si te puede ayudar, estaba O revisa el análisis económico de la Universidad de Chile Tampoco Y después, a ver ¿Quién es más? Un momentito, por favor, mi lista ¿Le puedo ayudar? Está Estudios de Economía de la Universidad de Chile Ecos de Economía EAFIT Sí Estudios económicos Estudios económicos, Universidad Nacional del Sur Investigación y Desarrollo de la UPB Es eso Muy bien, podríamos quizá continuar con Estudios de Economía Bueno, ya lo hice, ¿no? Estudios de Economía lo hizo Ecos de Economía de la Universidad EAFIT Hola, buenas tardes Buenas tardes Adelante, por favor Estoy en este momento compartiendo mi pantalla Deme un segundo, por favor ¿Podrían, por favor, indicarme si ven mi pantalla? Sí Ok, perfecto Bueno, me presento Mi nombre es Paula Colorado Yo soy la Managing Editor de la revista Ecos de Economía Ecos de Economía es una revista colombiana Que está adscrita a la Universidad EAFIT Una universidad que se encuentra ubicada en Medellín, Colombia Su sede principal Y digamos que nos interesa particularmente Todos los temas relacionados con economía aplicada Principalmente lo referente a América Latina Digamos que ese es nuestro foco Somos una revista semestral Tenemos una publicación cada semestre Y digamos que contamos con un riguroso proceso de revisión por pares Somos una revista de acceso abierto Es importante aquí aclarar Que digamos que por la naturaleza de la revista Por ser una revista de carácter académico Que es financiada por la universidad Entonces digamos que nos acogemos a este asunto de Open Access Y estamos disponibles para que cualquier usuario Nos pueda consultar vía digital Cabe resaltar que inicialmente la revista Aunque contaba también con su versión impresa Ahora a partir del 2015 Somos una revista netamente digital Orientada principalmente a aumentar pues como todo el tema de la visibilidad Por eso somos ahora digitales Como les decía Como somos una revista Open Access Tampoco cobramos a ninguno de nuestros autores Por publicar en nuestra revista Eso es importante resaltar Y como pueden ver acá Tenemos 24 años de trayectoria El primer número lo sacamos en el año 1996 Y pues digamos que hasta ahora Hemos logrado publicar el número de artículos Que pueden ver en pantalla Bueno, para hablar un poco más Y digamos que para contextualizarlos un poco más Del alcance de la revista Vamos a hablar un poco de algunas estadísticas de recepción y de aceptación de artículos Y vamos a tomar como referente Los últimos cuatro números de la revista Entonces digamos que tenemos una tasa de aceptación aproximadamente del 50% ¿Sí? Y principalmente nos llegan Y aceptamos artículos de economía Aunque como pueden ver en las estadísticas acá en la parte de abajo Digamos que los artículos referentes a los temas financieros Tampoco es muy grande la brecha entre los artículos de economía Acá pueden ver digamos que las áreas Que privilegian principalmente nuestros autores Y es importante resaltar que aunque como les dije ahorita La revista se enfoca en temas de América Latina Hemos recibido artículos Cuya procedencia de sus autores es de otros países diferentes a América Latina Entonces digamos que eso abre un poquito el espectro De que se interesan también en otras partes del mundo Por las temáticas pues regionales ¿Sí? Bueno, en temas de indexación y visibilidad Digamos que tenemos varios Estamos adscritos pues como a varias bases de datos Algunas especializadas como pueden ver con LIT y LaserLastea Pero también estamos en otras un poco más generales Como Emerging Source Excitation Y aquí es importante aclarar una cosa Y es que digamos que la Universidad de AFIT Tiene un acompañamiento constante Desde una oficina que se creó exclusivamente Para apoyar a todas las revistas académicas En este proceso de indexación Y es una dependencia encargada como de gestión de la publicación Que lo que hace es digamos que identificar esas bases de datos Donde quizás debemos hacer presencia Y que nos ayudarán a mejorar tanto la visibilidad Como los índices de citación Si bien Google Scholar y Academia no son indexadores Si son unas redes especializadas Que quisimos destacar acá Y las cuales hacemos parte Porque nos interesa mucho Y digamos que en este momento estamos muy centrados En los procesos de comunicación científica Y de marketing académico Para apoyar a los autores En mejorar esos índices de citación Después de que el artículo es publicado en Ecos Es importante entonces Hablar de la visibilidad que tiene la revista Digamos que nuestro gestor O bajo el cual montamos todo el sistema de la revista Es el OJS Y hemos digamos que aumentado la visibilidad de la revista Al menos en los últimos cinco años Durante el último año Tuvimos un total de consultas y descargas Aproximadamente de más de 175 mil usuarios Esto es importante resaltarlo Porque nos ayuda pues como a poder evidenciar Que las consultas de los artículos Están siendo efectivas Por otro lado En cuanto a las estadísticas de citación Podemos ver que aproximadamente El 23% de los artículos Que están indexados en voz Han sido citados por otras revistas De la colección principal de voz ¿Cierto? Entonces en total de 43 publicaciones Digamos que hemos logrado ese aumento De esos De ese índice de citación En ese sentido Por otro lado En Scopus También hemos aumentado Y digamos que es como una de las estadísticas Que más nos hace sentir orgullosos En este momento Y es que hemos logrado aumentar Ese índice de citación En Scopus ¿Sí? Y eso también nos ha ayudado A aumentar un poquito El tema de visibilidad Como pueden observar Aunque el país Pues donde más citaciones tenemos Es Colombia También tenemos otros países Como España, India y Estados Unidos Que están incluso por fuera De América Latina Y eso pues también es un asunto relevante Por otro lado Lo que les hablaba ahorita Google Scholar Si bien no es un indexador Lo que sí nos permite Es aumentar todo el proceso De visibilidad de la revista Entonces como pueden observar Tenemos un índice de citación En aumento Y digamos que tenemos un índice H Durante los últimos 5 años de 16 Que eso es digamos que Una cifra relevante para destacar El proceso de evaluación por pares Está dividido en dos momentos Primero un proceso interno Que se hace a partir del editor en jefe Y los editores asociados Para delimitar la pertinencia Y aprobar la pertinencia Y que el artículo realmente Sí cumpla con los requisitos Y que sí pueda digamos que Alimentar y robustecer la literatura En torno a temas de economía aplicada Pero además de eso Contamos con un riguroso proceso De revisión por pares Donde lo que hemos empezado a consolidar Es un programa de referidos Donde lo que hacemos Es que empezamos a vincular Tanto a nuestros profesores Como a sus coautores Especializados en ciertos temas Para que nos vayan indicando Qué tipo de revisores Consideran pertinentes Según su área de experticia Para ciertos artículos Y así garantizamos Que los revisores que tengamos Sí sean pues los adecuados Para cada Todos y cada uno de los artículos Sí, es importante aquí aclarar Que tenemos un tiempo de respuesta De ese primer momento Aproximadamente de unos 20 días Y ya a partir de eso Empezamos a hacer el proceso De revisión por pares rigurosamente Por otro lado Ahorita les hablaba De un tema de comunicación De la ciencia De marketing académico Y lo que estamos haciendo En este momento Es que nos estamos enfocando En generar una estrategia Que nos permita apalancar Todos los procesos de visibilidad De nuestros autores Y de sus artículos Porque qué pasa A veces como editores Pensamos que quizá El proceso termina Cuando la revista Está publicada Y en línea Y no Pues digamos que es Donde empieza el trabajo duro Y es empezar a apoyar A los autores En todo ese proceso De visibilidad Entonces digamos que A través de redes sociales Como Facebook y Twitter Donde ya tenemos Una comunidad Alrededor de estos temas Económicos y financieros Que es una comunidad Especializada Y de un interés Muy particular Por estos temas Empezamos a gestar Todo este proceso De marketing académico Y deseo académico Que consta En mejorar la visibilidad Y digamos que la indexación Y que se puedan encontrar Más fácil En los motores de búsqueda Los artículos De nuestros autores Además de las redes Especializadas Que ya les mencioné Como Academia Y Google Scholar Estas son nuestras redes sociales Aquí pueden acceder A la revista Y nos pueden escribir En caso que quieran Someter sus papers O tengan alguna pregunta Para nosotros Espero no haberme Terminado todo el tiempo No No sé si hay alguna pregunta Sí Quizá por el chat Ah bueno Acá veo Preguntan Que si hay algún plazo Para enviar los documentos Bueno Justamente en este momento Y menos Pues afortunadamente Lo preguntaste Estamos recibiendo Papers Para nuestra próxima Edición Para nuestro próximo número Pero no tenemos No tenemos un plazo Máximo de envíos Estamos recibiendo Artículos constantemente Durante todo el año Y digamos que lo que hacemos Es que les vamos avisando A los autores Según cómo vaya avanzando El paper Cuando podría o no ser publicado Entonces Es como un proceso De comunicación constante Con los autores Alguien alzó la mano Pero No sé Dice Lorena Quizá Si nos pueda escribir La pregunta por el chat Sí Muchas gracias Quizá vamos a pasar A la siguiente revista Ok 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 Entonces ahora Por favor La revista de análisis económico De la universidad Alberto Pau Hola ¿Me escuchan? Sí Disculpe Tenía problema Con el zoom Antes No podía hablar Les escuchaba Pero no podía hablar Bien Gracias por la oportunidad De presentar la revista Voy a compartir la pantalla Ahora ¿La pueden ver? Sí Bien La revista de análisis económico Es una revista De acceso libre Es publicada dos veces al año Desde el 86 Publicada en abril y octubre Publicada por el Departamento De Economía De la Universidad Alberto Estado En Chile Y aceptamos Artículos Desde teoría Hasta Artículos Empíricos Publicamos La mayoría de nuestros artículos Son general de macro Y microempirica Pero publicamos De todas las áreas De economía Estamos indexados En Scopus Cielo Latindex EBSCO También estamos En los repositorios De EconLit SSRN Y RPEC El proceso de submisión Es online Se puede ingresar A la revista Hacer la submisión Del artículo Y a través De nuestra plataforma Se puede seguir El estatus Del artículo Ver Cómo está la submisión Escribir A los editores Y aceptamos Manuscritos En inglés O español No hay No hay que pagar Nada para Para someter El artículo Y cómo funciona Nuestro proceso Editorial Primero un editor Va a ver Va a recibir El artículo Va a ser Asignado Para el artículo Va a ser la primera Revisión Y decide Si envía A un árbitro O no Entonces en ese Primer momento Decide Si hace Desproject O no Y eso nos ayuda Mucho a dar Una respuesta Muy rápida A los autores Los objetivos Es que si un artículo Si sabemos Que no tiene Una probabilidad Muy alta De ser publicado Le vamos a responder Lo más rápido Que sea posible Entonces hacemos Eso en pocos días Y entonces Si pasa La primera El primer paso Del proceso Es enviado A un árbitro Y el proceso De revisión Es single blind O sea Los árbitros Son todos anónimos Y el tiempo De publicación Es algo que Estamos intentando Mucho hacer Que sea lo más rápido Posible Queremos dar Una respuesta A los autores Lo más rápido Que sea consistente Con un proceso De revisión Adecuado Y entonces Aquí tenemos La estatística Para el último año Desde julio De año pasado Hasta junio De este año Ese es el tiempo En que el autor Equipo De la revista Está a cargo De la revista Entonces El tiempo promedio Para la primera decisión Son 23 días Y aquí Tenemos por decisión Un test project En promedio Son 3 días Entonces Si el paper Se decide Que no va a pasar Un proceso De referato Le damos Una respuesta Muy rápida En promedio 3 días Y casi nunca Pasa de una semana Para un rechazo El tiempo promedio Son 54 días Un rechazo Con reporte Del árbitro Y una revisión Son 119 días Más o menos Cuatro meses Entonces Estamos intentando En este último año Hacer que el proceso Sea lo más rápido Posible para los autores Era eso Que tiene para presentar ¿Tienen Algunas preguntas? Sí No hay preguntas Creo que no hay ninguna Bueno, muchas gracias Quizá por el chat Van a ver Más adelante Ok Si no hay preguntas Pasaremos a la Próxima presentación Por favor ¿Es posible Economía De la LACER? O estudios económicos De la Universidad Nacional del Sur Buenas tardes Muchas gracias Por permitirme Presentar a la revista Voy a compartir Una presentación ¿Me escuchan bien ¿Me escuchan bien ustedes? Sí Perfecto Bien La revista Estudios económicos Es de Bahía Blanca La Universidad Nacional del Sur Es la editora Junto con el Instituto de Investigaciones Económicas Y Sociales del Sur Desde el 82 Aparece en el formato Actual Sin embargo Tiene un precedente Entre 1962 Y 1970 Con el mismo nombre Y Uno incluso más antiguo Con Otro título Que era Técnica de Economía Entre el 49 y el 52 A pesar de La cantidad de años De existencia Esta revista Se incluye En la versión Online Tarde Recién En el 2016 Aparecimos en línea Y en el 2018 En la versión De OJS En pantalla Tienen una Una muestra Del formato De impresión El objetivo Nuestro Básicamente Si bien es cierto Que hace poco Que estamos en línea Y por lo tanto La difusión En red Es Muy reciente Nuestro objetivo Es Posicionarnos En principio En América Latina Y a partir de América Latina Usar América Latina Como plataforma Para Posicionarnos A nivel global Nuestras estadísticas Nuestras estadísticas En este momento Muestran claramente Que Nuestros principales Autores Son Específicamente De América Latina En particular Argentina Pero también Sudamérica México América Central Etcétera Si nosotros Miramos También Las estadísticas De ingreso A nuestra Página Web Vamos a confirmar Disculpe que Le interrumpa ¿Usted tiene una Presentación? Sí, ¿no la ven? No, no la estamos Viendo Para disculpar A ver, discúlpenme Voy a tratar De resolverla Un minuto Un minuto, por favor Ahí la pueden ver Ahora sí Muestro las primeras Diapositivas Entonces rápido Y sigo con el tema De las estadísticas De acuerdo Bien Bueno, le decía Le contaba sobre La historia De la revista Brevemente Sus antecedentes El formato web Actual Con Con el formato De impresión De las primeras Páginas Lo tienen En pantalla Y le mencionaba Justamente De las estadísticas Acá en este En este gráfico Se observa La distribución Geográfica De los autores Entre 2017 Y 2020 Que es el periodo En el cual Tenemos estadísticas Para mostrar Claramente La superficie mayor Es América del Sur Que es Lo que le mencionaba Anteriormente La procedencia De los artículos Fundamentalmente Vienen de esta región Y en cuanto Al ingreso A la página web Por sesión Tenemos estadísticas Desde mayo Del 2018 Y se confirma Efectivamente Que América Latina Es nuestra Zona O nuestra región De mayor peso Igualmente Hemos Estado viendo Que En los últimos 6-7 meses Hemos ampliado Notoriamente La distribución Geográfica De quienes Abren En sesión Nuestra página web Ya estamos Cubriendo Casi todo El globo Obviamente El peso mayor Lo tenemos En Argentina En Brasil México Colombia Y lo que Estamos Viendo también En forma Creciente Es que El ingreso La apertura De páginas Por sesión Está en aumento Y si nosotros Tomamos Argentina Como Como Benchmark Tenemos En Argentina Tres Páginas Más de tres Páginas Por sesión Que es una Muestra de interés Del usuario De la revista Nosotros vemos Que la distribución Geográfica De los países Que tienen Un interés Aproximadamente Similar Al de Argentina Es muy variado Y está Cubriendo Regiones Más distantes Que América Latina Es decir Lo que observamos Con las pocas estadísticas Que tenemos Porque es muy reciente En nuestra página web Es que El interés Ha ido en aumento Y estamos Efectivamente Utilizando América Latina Como Plataforma De expansión Hacia otras Regiones Lo que ven En pantalla En este momento Es la distribución Por campo Temático Como ven Nuestra revista No tiene un campo Específico De interés Sino que Cubre todo El espectro De las ciencias Económicas E incluso Hemos recibido Y publicado Artículos De otras disciplinas Pero que Enfocan O que se interesan Por Problemas De índole Económica Finalmente Lo que tienen En pantalla Son Básicamente Los índices De referencia Directorios Repositorios En los cuales La revista Se encuentra Incluida En la parte superior Tienen nuestra Política Editorial Básicamente Somos una revista De acceso abierto No cobramos Ningún tipo De De pago Ni de autores Ni de lectores De hecho Tenemos una Política De transparencia Que apunta A que Nuestros Lectores Autores Y Referís Nos Comenten Su experiencia Y se haga Pública Para Tenerlo Como Indicador Para mejorar Etcétera Nuestro Período De evaluación Desde el momento Que nosotros Recibimos El artículo Es de Cuatro meses Tenemos Un sistema De triple Ciego Es decir Que El artículo Que nosotros Recibimos Se lo enviamos A un editor Asociado Que no conoce El origen Ni el nombre Del autor Y es quien Es él El editor Asociado Quien Recomienda Evaluadores Dos evaluadores Que también van a recibir El artículo En doble ciego Es decir Que Nuestro proceso De evaluación Elimina Al menos En lo que a nosotros Nos concierne Toda posibilidad De sesgo Después está Obviamente La posibilidad De que El referí Busque En web Algún Borrador Del artículo Que recibe Pero eso ya No es nuestra Responsabilidad De hecho Nosotros Recibimos Artículos Que están Que tienen Preprint Publicados O sea En ese sentido Tenemos una Política Completamente Abierta Bueno Me quedo Para responder Preguntas Si tiene Alguna Pregunta Por favor Bueno Parece que no hay Preguntas Parece que no hay Preguntas Si Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Entonces Podemos pasar A la presentación De la revista Economía De la LACEA O no está presente La Persona que dé La presentación Bueno Si no fuese El caso Entonces Vamos a pasar A la presentación De la revista Investigación Y Desarrollo De la UPD No sé Si logran Ver la Presentación Si se ve Ya Gracias A ver Si logro Pasar Ya Yo Me voy a encargar De la presentación De la revista Investigación Y Desarrollo De la UPD Esta revista Nació En 1998 Como una revista Impresa Anual Y arbitrada El objetivo De la revista Era básicamente Dar un espacio A todos los Investigadores Están de la universidad O fuera de la universidad Para que puedan Publicar Artículos En la En las áreas De la oferta Académica De la UPD Entonces Esas dos Académica Es básicamente El área De ciencias Empresariales Donde está Economía Y el área De ingenierías Desde el 2014 La revista Se volvió Semestralizada Es arbitrada En versión Impresa Y electrónica De acceso Libre Y el Gratuita Entonces Hay una versión Digital Con ese nombre De SSN Y una versión Impresa La frecuencia De publicación Es entonces Semestral Y hay dos Publicaciones Una enero Y otra en julio En la de enero Es donde aparecen Los artículos De economía Y la fecha Y la fecha De recepción Máxima Es del 15 De octubre Del año Anterior Obviamente Y el Número que está Relacionado Con ingeniería Se publica En julio Y la fecha Y la fecha De recepción Máxima Es el 15 De mayo Básicamente Publicamos Dos tipos De artículos Los artículos Científicos Donde se supone Que se Se publican Resultados De proyectos De investigación Y por otra parte Monografías O lo que en inglés Se llama Review Papers Donde Básicamente El autor Hace una revisión Bibliográfica De algún tema De manera Exhaustiva Y clínica Nosotros Publicamos Ya sea En español O en inglés Y en todos Los artículos Tanto el título Como el resumen Aparecen En ambos idiomas También Como es Arbitrada Entonces Generalmente De manera Confidencial Se pide A dos pares Evaluadores Que hagan Que den sus opiniones En caso De que No estuviesen De acuerdo Se da acceso A un tercer Para evaluador Para Derimir La Igualdad Podríamos decir La estructura De nuestros artículos Es la clásica Supongo Una revisión Primero Un resumen Donde se supone Que se Dice Que es lo que Se quiere hacer Que es lo que Se ha hecho Y que el resultado Se ha obtenido De manera muy resumida Una introducción Donde se presenta Básicamente Una revisión bibliográfica Relacionada Con el tema Una parte Un cuerpo Donde El autor Organiza un poco Como puede El tema De metodología Que han utilizado Etcétera Y después Otra parte De resultados Y análisis Conclusiones Y referencias En el tema De las citaciones Y referencias Utilizamos El estilo IEEE O formato IEEE ¿Dónde está En qué plataformas Está Nuestra revista Está indexada Por Cielo Bolivia También está En el directorio De Journals A Acceso Abierto También está En Latin Index El sistema Regional De información En línea Para las revistas Científicas De América Latina Caribe España Y Portugal Y todos Nuestros Artículos Que se publican Tienen Su DOI Digital Object Identifier Que está Dado por Crossref Por esa Base de datos Justamente El último Reporte De Crossref Del último Año Nos dan Los accesos A los artículos Gracias a que Poseen Ese DOI Entonces Es aproximadamente Ese Como pueden ver Mensualmente Podríamos decir En los últimos meses Una media De 300 Accesos Aproximadamente En el último Mes ha sido Un poquito más La revista Tiene Su propio Sitio Obviamente Es BWPB Revista Investigación Desarrollo Y Cualquier Pregunta Referida A la A la Revista Pueden Enviarla También por E-mail A Interx UPB. Es Básicamente Esa es la Que Esa es la Pequeña Presentación Sobre la Revista Entonces La Revista No está No se Especializa En Entonces Revistas O en Artículos Del área De Investigación Y Lo que nos Interesa A nosotros Es Básicamente Poder Publicar Artículos De Las áreas Como decía Que están Relacionadas Con la Oferta Académica De la Universidad Actualmente Felizmente Para Nosotros Se ha Recibido Varios Artículos Tanto Del Ecuador Como De Perú Y Colombia También Entonces Lo que Nos dice Que La Revista Tiene Ahora Un Pequeño Alcanza Eso Es Todo No Se Si También Hay Alguna Pregunta Respecto A La Revista O Respecto A Cualquiera De Las Revistas Que Han Sido Presentadas Por supuesto Muy Bien Si No Hay Más Preguntas Entonces Voy A Dar Por Concluida Esta Sesión Agradeciéndoles A todos Por Su Participación Y Ya está Muchísimas Gracias Por Ese Espacio Y La Oportunidad De Presentar Y De Conocer También Las Otras Revistas Igualmente Lo Mimo Muchísimas Gracias Por La Oportunidad Muchas Gracias A Ustedes Hasta Luego Hasta Luego Gracias